Bienvenidos a Motocard.com Hoy vamos a hablar de una de las zapatillas más deportivas y ligeras del mercado Las Alpinestars Faster casan con todo tipo de prendas y lucen un perfil muy anatómico que abuna la seguridad del pie del motorista con una comodidad digna del mejor calzado Vayamos a analizarlas Dos cosas destacan especialmente en las nuevas Faster Por un lado, la extrema ligereza de una bota de moto y por otra, la gran calidad en sus acabados De hecho, en la zona interior de la bota encontramos un tejido de microfibra 3D que luce como la fibra de carbono lo que nos transporta inmediatamente a un ambiente de carreras y de competición En este tejido encontramos dos inserciones una debajo del tobillo con el logo de Alpinestars y otra en la zona del cambio de marchas Estas dos zonas tienen un contacto permanente con la moto por lo que no puede haber ningún desliz en la parte exterior de la bota con una excelente transpiración En cuanto a la protección, las nuevas Faster se basan en dos pilares muy importantes Una es la sujeción y la otra la rigidez Para la sujeción, las Faster incorporan un entramado de cordones que van a lo largo de todo el pie para acabar con un cierre de velcro fácilmente ajustable En cuanto a la rigidez, las Alpinestars Faster incorporan en su suela un vástago de metal integrado que ofrece una rigidez a una posible torsión lateral pero que a la vez ofrece unos movimientos naturales del pie tanto cuando vamos en moto como cuando andamos por la calle En dicha suela encontramos también unos acabados hechos por un corte a través de láser que le confiere unas propiedades de agarre tanto en piso seco como en mojado Finalmente, mencionar que las plantillas son completamente extraíbles y reemplazables y que tienen un diseño anatómico que se adapta a la forma del pie En definitiva, las Alpinestars Faster han sido diseñadas para ofrecer óptimo confort al andar y sujeción y rigidez cuando vamos en moto algo a lo que no podemos renunciar ¡Gracias!